Baby, ¿dónde estás? Yo te quiero aquí, no paro de pensar en ti, baby, la verdad. El amor contigo me sobran ganas, yo nunca te he sido infiel, yo te amo y tú me amas. De hacer el amor contigo me sobran ganas, yo nunca te he sido infiel y te amo y tú me amas. No te lleven lo que digan, que me digan otra y eso me pillan. Yo no la digo pa' que a tu marido le tienen envidia. Como yo te amo a ti y nadie te amas. No sé cómo me pego, no le quitan su mamá, ese malo que te enamoran ganas. Tienes que correr, nada, pobre me llega, es que me pongo para soñar, te pongo para el sabor. Dame pa' lo abrigo, te doy tu dinero. Ya tú sabes que lo que es, que tú no me voy, atrás de la arena que llegó tan solo. De hacer el amor contigo me sobran ganas, yo nunca te he sido infiel, yo te amo y tú me amas. De hacer el amor contigo me sobran ganas, yo nunca te he sido infiel, yo te amo y tú me amas. De hacer el amor contigo me sobran ganas, yo nunca te he sido infiel, yo te amo y tú me amas. De hacer el amor contigo me sobran ganas, yo nunca te he sido infiel, yo te amo y tú me amas. De hacer el amor contigo me sobran ganas, yo nunca te he sido infiel, yo te amo y tú me amas. De hacer el amor contigo me sobran ganas, yo nunca te he sido infiel, yo te amo y tú me amas. De hacer el amor contigo me sobran ganas, yo nunca te he sido infiel, yo te amo y tú me amas. De hacer el amor contigo me sobran ganas, yo nunca te he sido infiel, yo te amo y tú me amas.